Desde junio del 2017, cuando se comenzaron a efectuar una serie de trabajos en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Mercedes, la gestión viene dando resultados favorables. Estudios realizados por el Área Ambiental del Departamento de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Soriano concluyen que en este periodo se ha logrado minimizar el impacto ambiental negativo. Los movimientos efectuados desde el año pasado implicaron la construcción de una nueva laguna para contener los líquidos lixiviados, una excavación para el depósito de los residuos sólidos, acondicionamiento del lugar donde se efectúan trabajos de compostaje y colocación de un contenedor especial para depositar pilas y baterías. En base a este mecanismo de trabajo, se establecieron dos zonas en el predio del vertedero. La zona 1 es donde está el sector que hasta junio del 2017 se usaba para depositar los residuos domiciliarios, actualmente clausurados, y recibió una cobertura de 20 centímetros de material tipo granza para evitar el percolamiento de pluviales a la masa de residuos. Como manera de aprovechar esta zona, se realizan allí varias acciones. 1. Tratamiento de ramas separadas del resto de los residuos. 2. Compostaje de hojas y pequeñas podas, también de residuos provenientes del sector agroindustrial, donde al momento hay 10 montones en proceso de compostaje de aproximadamente 30 metros cúbicos cada una. Cabe indicar que ya han sido utilizados 23 metros cúbicos de compost por parte de la sección Parques y Jardines para sus habituales trabajos en espacios públicos. 3. Piletas de decantación para lixiviados. 4. Acondicionamiento de caminería interna. 5. Espacio para clasificadores. 5. A estas medidas se suman la prohibición de recibir residuos hospitalarios, cámaras y neumáticos fuera de uso y recipientes de agroquímicos post-consumo. 6. El tratamiento de los residuos de manera separada minimiza el impacto ambiental negativo y permite extender la vida útil al vertedero. 7. En la zona 2, sector donde en la actualidad se vuelcan los residuos sólidos urbanos, se comenzó la construcción de una nueva celda de disposición de basura, por lo que se llevan extraídos unos 3.000 metros cúbicos de granza que se utilizan como cobertura diaria. 8. Para el tratamiento diario de los residuos, se utiliza maquinaria pesada consistente en tracabatos y retroexcavadoras. 9. Cabe indicar que el vertedero se ha acondicionado luego de las directivas dadas por el Intendente Bascuc para que el sitio cumpla con la normativa vigente en materia de gestión de lugares para disposición final de residuos. 9. Se trata de una solución paliativa para el actual vertedero, mientras se sigue estudiando la relocalización del espacio para disposición final de los residuos sólidos urbanos en algún predio que cumpla con las disposiciones ambientales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!